Ahem Vamos que cae, hoy cae Gullan Si Hoy cae Gullan Te adelantaste Claro Yo tengo la plaga pero ni en pedo me voy a esta runa, juegase Ahora si Jajaja, me lo vi Jajaja Se joden, se joden Jajaja Y luego O la rodada No se porque agarra esta no se porque le agarra esta hora Ojo Tato Si, no, creo que voy a cerrar su corte Chicos decidanse a que pilar van Los vi corriendo, no puedo volver Gente indecisa Wait Ok pilar Ok Ok pilar Ok pilar Qué pase ¿Por qué Hanna tiene una copia que la sigue? Es un juguete. Es maga. Es maga, pero menos. ¿Por qué es Hanna? No pasa nada, Gabe, no pasa nada. ¡Veamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! También se llama a Free Paxman aquí. ¡No! 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 ¡Dejen agarrar vacuna! ¡Dejen agarrar vacuna! ¡No! ¡No agarré ninguna! ¡Aaah! ¡Ya adentrado! ¡Bombin tiene piojitos de nuevo! ¡Bombin tiene algo con los Temen! ¡Ehh! 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 ¡Ada acá atrás! ¡Ya! ¡Tengo que Westara! ¡Como! ¡K cualquiera! ¡Ehh! ¡Que me en change! ¡Gracias! ¡Me ac 31 años, ¡Jump y comer! Hola Puma, ¿cómo estás? ¿Pero qué tal el pilar de Puma? No sé por si Puma fue tan lejos, pero bueno, tenía un pilar más cerca Eh, te tocan a ti Listo No, tengo piojitos, piojitos Tiene piojitos Tiene piojitos A mí solo, sí Yes, pilar De los super piojitos, pues no ¿Por qué me agarró una mierda? Por favor No, no llegué Eh, tome una Ah, sí Eh, lo peor que te puede pasar es que se tiene Dichondrus en el medio del camino Y quieras agarrar justo una esfera Sí, agarró una esfera Sí Sí Hellers, ustedes también hagan DPS Acá no tenemos que curar casi nadie Nunca Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No, bello Oh, porma, porma Pachaba porma No, vamos a ver Ay, carajo ¿Otra vez? No puedo cambiar No me podes pelear que alguien me pelee Ya te pelee, ya te pelee, ya te pelee ¿Por qué te ganaste? Pero son guás chicos Entren ahí, subordinados A un DPS Full DPS, full DPS, full DPS Ganaron a los FATs, full jefe Siiii No me tocó nada, siii Vamos a ver